Nuevo pulso de los trabajadores del sector público francés con más de un centenar de movilizaciones en todo el hexágono. Es el tercero, con los sindicatos desde que Emmanuel Macron llegó a la presidencia. Guarderías y colegios cerrados, trenes en vía muerta, aviones en tierra, una protesta en defensa de la función pública, del aumento del poder adquisitivo y del empleo. Si tenemos los medios, tenemos derecho a unos servicios públicos de calidad, a unos hospitales de calidad. Si no tenemos los medios, salimos a la calle, porque esa es una sociedad que no queremos porque defendemos otro tipo de sociedad. Air France, la compañía aérea de bandera o la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses son dos de las empresas más afectadas por las reformas previstas por el gobierno. Denuncian una privatización de determinados servicios, como los sanitarios, que muchos trabajadores consideran inaceptable. Nunca habíamos tenido personas en nuestros locales sindicales diciéndonos que querían dejar su trabajo cuanto antes. El miércoles estuve con una cuidadora y una enfermera. Trabajan por las noches y quieren irse del hospital público. No pueden más. Han privatizado completamente la sanidad pública y el personal no puede más. La jornada ha terminado con al menos siete detenidos, tras los enfrentamientos entre grupos aislados de manifestantes y la policía.